Hola Ser Divino, bienvenidos a Canal Tarot Medium, mi nombre es Macarena. Como verán este tarot me causó risa en las palmas, hasta yo me asombro. Bueno, va campana, va campana hasta que a mi luz se aparezca, va campana. Muy bien, mis queridos seres divinos, para los nuevos les cuento que la campana es una frecuencia alta, de vibración muy alta. Wow, que lindas cartas que empezaron. A ver, Ser Divino, la intensidad, la fuerza y el sol. Hola, acá vas a brillar con mucha fuerza en el día de hoy, vas a salir de tu situación opaca. No me salía. De la mediocridad sales al grillo, pero intensamente. Uf, bueno, estaba hablando que la campana es una frecuencia alta, muy muy alta, que aprovechen en ese momento para agradecer. Sí, siempre agradecer en ese momento porque es un momento de abertura de portal, es un momento de, de, ay, qué bonitas cartas tienes hoy. Es un momento de agradecer tanto lo bueno como lo malo que te esté sucediendo en la vida, porque todo es para tu aprendizaje. Aunque no te guste, aquí quizá todavía no lo puedas entender o no lo puedas ver, pero que no lo pueda ver significa que a la larga eso te haga mucho bien. Entonces, en el momento de la campana, simplemente agradece. Volvamos a tu lectura. Aquí tengo una intensidad, un brillo, algo muy grande que se viene para tu anarquía en general. Acá no estoy hablando del amor solamente ni de nada en particular, sino en general. Aquí viene un gran amor propio, diría yo, un gran amor propio, un gran, digamos, un gran salto de fe, de una gran conexión con la fuente, con Dios, con el universo, con las leyes del amor, ¿sí? Es una reina de copas. Mi querido ser divino, vas a estar intensamente rodeado de amor, rodeada o rodeado de amor, rodeado de buenas oportunidades, ¿sí? Porque el universo viene a traerte ese brillo, esos caminos abiertos, esos caminos que quizá en otro tiempo se estuvieron completamente cerrados. Lo importante es que tú has elevado tu vibración, te has amigado contigo mismo, con este dos de copas, te has amigado y en esa medida tú encuentras la fuente del amor, la fuente del poder, digamos, ¿sí? La fuente del poder es el amor, primeramente el amor propio, el amor hacia ti mismo. Cuando tú empiezas a amarte a ti mismo, las cosas del universo se llegan intensamente, rápidamente, ¿sí? Aquí hay mucha felicidad para ti ser divino en el día de hoy. Vamos a ver intensidad en qué, vamos a ver en qué vas a estar intenso o intensa. Yo estoy chocha con esta lectura porque ya de entrada es una lectura que sé que no me va a traer problemas que solucionar, más que contarte lo lindo que te va a ir en el día. El ocho de pentáculos te veo intensa, 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 trabajando intensamente en un proyecto, en algo que te va a dar economía, te va a dar finanzas estables, porque llega la felicidad, ¿sí? Por momentos no sabías por qué lado avanzar, pero cuando supiste la situación, o sea, como que entraste en un lugar que dijiste, esto es lo mío, bueno, en ese momento tú rápidamente asumiste tu control y direccionaste hacia tu bienestar económico, se puede decir, ¿sí? Adquirir tu fuerza, Leo presente. Intensamente vas a brillar y vas a tener mucho coraje en ese emprendimiento, sea cual sea, si se trata de amor, también es un amor que rápidamente trabajas mucho en ese amor. ¿Qué quiero decir con trabajar mucho? Le esfuerzas, te pones esfuerzo, quieres que esa relación avance, le pones riesgo, coraje y el sol te ilumina, el sol te ilumina el camino, así que adelante. Es un amor correspondido. Vamos a clarificar ese no de copas. Es un amor correspondido en el caso de que tú tengas pareja, en el caso que no tengas una conexión especial, es alguien que está llegando rápidamente, ¿sí? Es un amor correspondido, clarifícame ese no de copas. Es un amor correspondido, pero que aún necesita, digamos, pasar a otras etapas, ¿sí? Todavía está en las primeras etapas. Es un amor verdadero o, si eres altero, es un amor que reencuentras, que comienza. Aquí tenemos este rey de bastos, aquí está el personaje de ese amor. Es un rey muy fogoso, es un amor sumamente que te va a sacar muchos, pero muchos suspiros. Si no se trata de amor, si tu situación no tiene nada que ver con el amor, se trata de algo económico, que como te dije, trabajas intenso para lograrlo. Este rey de bastos implica un movimiento rápido, que venía lento con el 2, sale el 12, y rápidamente, es tanto en lo que tú crees en ti misma, o en alguien que te ayuda, también puede ser, porque acá tienes una reina de copas, puede ser una persona que te esté ayudando en este proyecto, tanto crees en ti, que cuando uno cree en sí mismo, las cosas se dan solitas. Bueno, las voy a levantar, porque realmente no había hecho ninguna pregunta a Clara del Oriente, así que vamos a preguntar, ¿hacia dónde va esta gran pasión, vamos a hablar de amor, esta gran pasión de este rey de bastos, esta gran pasión, ¿hacia dónde se dirige? Oh por Dios, un emperador, un haz de espadas, y nuevamente el 2 de copas. Bueno chicos, mis queridos seres divinos, aquí es como que estás todo dicho, ¿sí? Hay un emperador, ¿qué es esto, Macarena? Bueno, es un amor que comienza con mucha comunicación, es un amor, la persona quizá que te enamores, o que viene a tu encuentro, o que comienzan a brillar juntos, es un amor correspondido, desde el principio te lo dije, si no se trata de amor, puede ser un compromiso con un jefe, algo que te llama por teléfono, el haz de espadas habla de comunicación, tecnología, ¿sí? Y hay un acuerdo con mucho, es algo que te gusta mucho, es algo que tú estabas esperando hace mucho tiempo, ¿se te va a dar? Sí. Ten cuidado con ese emperador, voy a preguntar por qué me saltó la chispa, clarifítame el emperador, por favor, clarifítame el emperador, ¿el emperador? Ah, sí, 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 ok. Caballero de oros y el emperador, acá viene, puede ser dos cosas, ¿sí? O un nuevo emprendimiento en lo económico, que vas a iniciar, que va a ser muy, muy exitoso, ya te lo había pronosticado por aquí, un trabajo nuevo, un dinero que te llega, ¿sí? Por justicia divina, me dice Clara, un dinero que te lleva por justicia divina y una reina de bastos, vas a estar muy activa, mucho movimiento. Para otros es una unión de un rey de bastos y una emperatriz o un emperador, ¿sí? Que es una unión en donde va a existir, va a existir muchísima comunicación y esta persona es súper, súper protectora. Aries presente. Leo presente. Qué bonito, por favor. Voy a hacerle la pregunta. Clarifícame, es que no tengo mucho que preguntar, les digo, porque es tan bonito, si estás soltero o soltera, llega un amor de improviso, así intenso, un amor muy intenso, muy fogoso. Si estás con parejita, hay un segundo nivel de avance, viene propuestas nuevas, hay comunicación, si están en comunicación cero. En cuanto al trabajo, ya les dije, hay mucho esfuerzo, mucha voluntad. Compromiso a largos plazos, ¿sí? La alianza, los árboles que dan fruto. La única carta que no me gustó acá es esta víbora, así que ojito con las personas que están molestando ahí. Voy a preguntar sobre esa víbora. Tenía que salir una víbora, ¿no? ¡Mursi! ¡Mursi, estás durmiendo! ¡Mursi! No, no me da ni la hora hoy. Vamos a preguntar quién es esa víbora, porque la única energía, mi ser divino, que hoy te salió negativa. Así que vamos a investigar un poquito, porque a mí las víboras las detesto. Con esas personas que son muy descaradas. Acá me da un viaje y mudanza de vida. En la puerta de tu casa, número 33, para algunos será especial. Y la justicia y el equilibrio emocional. Para algunos habrá viajes, mudanzas de vida. La persona puede llegar a tu casa. Aquí está la persona. Ahora, yo pregunté por la víbora. Clarifícame la víbora. ¿Qué pasa con la víbora? ¿Qué pasa con la víbora? Nuevamente en tu casa. Así que ten cuidado, porque en tu casa está entrando una víbora. ¡Wow! Eso es. Una víbora es una persona a la que debes prestar atención, no contar tus secretos, no manifestar tus deseos, porque las víboras son extremadamente envidiosas o envidiosas. Así que mantente este amor o este proyecto que tienes, que vas a ser muy exitosa, exitoso. Mantén ese esfuerzo en silencio, en secreto, para que se te cumpla y no te roben la energía. Un mensaje del pueblo gitano, por favor. Las cartas, cuando están muy nuevas, están muy nuevas. Y cuando están muy usadas, es muy usada. Tiene que haber un término medio, ¿no? Un mensaje, por favor, del pueblo gitano. Aquí está, ya saltó. ¡Wow! Bueno, aquí está. No vamos a hablar mucho más. Repite las alianzas, porque estas son las cartas del pueblo gitano. Vamos a ver qué te dice. Están portugués, pero yo te lo tradujo, ¿sí? Dicen. En toda sociedad es fundamental tener responsabilidades y lealtades para que haya armonía y felicidad. Tú estás pronto para compartilhar esas responsabilidades. Reflexiona, analiza profundamente lo que deseas para ti. Use la razón, el equilibrio y la responsabilidad, porque la felicidad depende solamente de ti. ¡Wow! En la sociedad es fundamental la responsabilidad y la lealdad. Cosa que esta víbora no es. Hay alguien que dé leal. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con la víbora que va a querer, quizá, cortar con este alianza. Puede ser una alianza matrimonial, de compromiso, una alianza con nuevos proyectos en la vida, porque nuevos proyectos de viajes, algo que llega a tu casa y te trae mucho, mucho equilibrio emocional. Ahora sí, namasté.